¿Cuál fue la oportunidad de jugar en un club de barrio? Empecé a jugar como a los 6 años, 6, 7 años cuando era muy joven en un club de barrio. Creo que fue cuando ya empecé a hacerme más adulto, como a los 12, 11 años. Ya pensaba que podía ser jugador profesional. Mi mente estaba preparada para eso. Creo que mi estilo de juego en mis compañeros influye mucho. Creo que soy un jugador, como se dice aquí, the maker player. Creo que soy un jugador que crea y entonces mi equipo, el equipo, mis compañeros tienen que estar preparados para lo que puedo llegar a ser o lograr en un pase, en una asistencia de gol o algo similar. Me levanto temprano. En la mañana desayuno omelette. Estoy pensando ya concentrado de la mañana. Trato de dormir un poco la siesta y después como siempre lo mismo, chicken and rice. Y siempre me empiezo. Me empiezo. Me empiezo. Bueno, una bola por Vasquez. Acosta, en la 18, puso el paso de Johnson. Acosta se golpea primero. Nunca estoy relajado. Tengo dos niños y nunca me relajo. Pero cuando trato de estar relajado, juego golf y trato de estar relajado en esos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!